Hola. Sean bienvenidos a un nuevo video de Addons. En esta ocasión les traigo un pack de armas. TFA. Que son armas que podremos modificar a nuestro gusto. Y con animaciones mucho más realistas. Cabe decir que estas armas son algo pesadas, en el sentido de que necesitaras una buena PC, para no tener problemas con estas armas, ya que a pesar de que mi computadora es algo buena, aún así se lajean un poco. Solo que en mi caso no es tan habitual y pasa poco. Y bueno también voy a incluir algunas armas que no se pueden modificar, pero que de todas formas vale la pena probar. Ahí también incluiré las armas del M-Mod, por si no has visto el video anterior. Bueno les dejaré con gameplay de las armas, sin esta voz de mierda XD. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!